Peinemos lo que podemos Ya queda poco, pero bueno, todavía me puedo peinar Está un poco más blanco, nada más el pelo Somos lindos Un día domingo distinto para nosotros Salimos a visitar un lugar típico de Miami Wynwood Sí, salimos a hacer turismo Con toda la familia Un día frío, muy gris Está anunciada lluvia Pero mirá que lindo se ve desde acá arriba Sí, lo que pasa es que estamos en un vehículo hermoso ¿O no chicos? Sí ¡Wow! Natural, hermoso, natural Estamos en Wynwood A bordo de la Infiniti QX80 Muy cómoda, muy grande Buena suspensión Muy natural Ideal para salir a pasear en familia Por eso salimos hoy Tiene las luces de LED ¿Viste qué lindas que son? La verdad que tiene un frente precioso Sí, y el interior también es muy grande y muy cómodo Tiene cuero por todos lados El confort de marcha es muy bueno Los asientos Los asientos son muy cómodos Los chicos atrás Les prendemos la cámara Venían hablando, peleando Todo el tiempo Cantando 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 Un algo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Estamos atravesando la típica era del pavo Yo lo conté, eh, mi gran nena yo ya salí yo ya salí no hace mucho se ríe tiene 3 filas de asientos, la segunda fila es solamente 2 asientos esta no se levanta no solamente que es muy cómoda sino también es una 4x4 con todos los elementos como para poder sortear cualquier tipo de obstáculos bueno hace media hora que estamos acá dentro de la camioneta esperando que pare de llover un poco decidimos salir a grabar y se largó llover, decir que estamos adentro de esta maravilla que es muy cómodo por fuera es una camioneta enorme que tiene luces led, un motor de 5.6 unas ruedas de 20 pulgadas lo que hace que sea una camioneta muy alta entonces se le han puesto unos estribos un motor tiene pantallita que se maneja control con auriculares con bluetooth las salidas de aire acondicionado están arriba de las ventanas y también tiene calentador de asiento y tiene como muchos enchufes ahí y después hay una cosa que me llama la atención que son unos botones que tiene acá como es esto hay unos botones acá todos los asientos son eléctricos y de acá adelante los podes manejar techo chiquito pero bien necesario una entrada de luz bueno mientras los chicos siguen descubriendo adelante una pantalla de 8 pulgadas con gps como se dice en inglés 8 pulgadas inchers ah climatizador individual calentador de asientos enfriador de asientos tiene muy buena cámara de retroceso super clara muy nítida si no solamente de retroceso sino que vos también podes elegir para donde ver una cámara cenital o sea 360 y aparte podes ver para atrás o sino también para adelante tiene un selector para poder elegir según el tipo de superficie donde nos movemos claro por ejemplo tenemos para nieve o para tirar o arrastrar alguna carga y además también podemos poner 4x4 en baja y en alta tiene muy buen sonido muy buen equipo de audio 13 parlantes si permiso quiero ver ah bueno es gigante acá poder guardar mire todo lo que hay para guardar hay tus lentes no se si se salvaron ahí abajo creo que lo que hará romper del todo para aquí bueno vamos a tener que comprar otro tommy tiene 3 filas de asientos pero queda lugar allá atrás para guardar cosas si bueno es V8 400 hp 7 velocidades 4x4 espacios de sobra 7 plazas infiniti QX 80 es ideal para la familia para todos los días para divertirse es momento de irnos sigan la conquista bueno les mandamos saludos desde Miami like, like, like like, like like, like, like suscríbanse y nunca más estarán chau, chau, nos vamos pollos continue jajajaja jajajajajaja eso me lo escucho en algún lado me parece ladrones ché..no robemos mas copyright basta robar tenemos que hacer una וך es e y ah ah Gracias por ver el video